Ahí en RTG uno cuando les pide ayuda, los ayudan. Yo pues les comuniqué que yo necesitaba una silla de ruedas y pues se comunicaron conmigo y pues gracias a RTG tengo esa silla de ruedas. Mi programa favorito es RTG en vivo y este porque allí pues ponen canciones herrerenses, costeñas. Yo me motivo, me emociono porque a veces yo les pido unas canciones y me las complacen. En la tarde, a las 3 de la tarde que es con Montserrat Cornejo. Me gusta porque ella da mucha información y es muy sencilla la muchacha para que Montserrat Cornejo y pues no dice cosas así que no sabe sentir mal, al contrario nos apapacha y es buena conductora para que. Mi querida Chelita, yo te dije que un día te iba a venir a visitar. Gracias Chelita por escucharnos y por estar siempre al pendiente del programa. Y mira, hoy nos vinimos aquí hasta tu casa, ¿ya ves? Siempre nos andas invitando y bueno, te agradecemos a ti también por escucharnos. Te trajimos un regalo de parte de RTG, por ser una persona que siempre nos anda escuchando y que está al pendiente y que quiere mucho a RTG. Te trajimos esta taza para que te tomes tu café. Sí, les agradezco por este detalle que me trajeron y lo voy a conservar porque es un detalle de las personas que yo quiero y ayudan a mucha gente más que nada y los valores más que nada. Por eso estoy ahí siempre al pie del cañón. Así es y siempre escúchanos, ¿eh? Siempre te voy a escuchar. Chelita Galíndez, celebramos contigo 36 años de... De RTG, Radio Televisión de Guerrero. Estamos de fiesta. RTG 36 años. No, 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 no